Híjole, también es un tema bien interesante, ¿no? Ahí sí ya, por lo menos en el tema de Rafael fue tanto como de control mental, ¿no? Y de transmitir un mensaje. Pero en ese caso ya estamos hablando de, o sea, se posicionaron al lado de él, tomaron el control de su avioneta, no lo soltaban, el piloto estaba sumamente preocupado. Me parece que también está la grabación de él. Sí, sí, correcto. Y cuando estaba pidiendo auxilio a la torre de control. Y justamente él estaba mencionando, tengo tres objetos, dos en las alas, uno en la parte de abajo. Sí. O sea, y tomaron por completo el control de mi avión. Así es. O sea, se encontraba como 900 metros y subió a los 1700 y algo. Quizá para todos los que nos están escuchando y viendo a través de la transmisión, no les cause tanto pánico, ¿no? El hablar de este tipo de temas. Pero imagínense ustedes que están volando a, no sé, 10 mil metros sobre, 10 mil pies creo que le dije, ¿no? Este, que de repente pierden el control por completo de su avión, ¿no? No saben qué está pasando, el piloto revisó todos los controles, la situación ahora sí que de rutina. ¿No le correspondían? No le respondían. Es una avioneta, fácilmente puedes voltar hacia tu derecha y ver qué es lo que está pasando en tu ala. De repente te das cuenta que en tu ala viene un objeto extraño, que no sabes de dónde salió, no sabes qué es lo que quieres, si es alguien que te, o sea, si son rusos, si es un extraño objeto tecnológico que se te acaba de pegar, no lo sabes. De repente volteas para tu otra ala y tienes otro objeto posado sobre tu ala izquierda. Y inmediatamente por abajo sientes el golpe así abrupto de que algo te pegó en el aire un tercer objeto. Y lo ve venir, ¿eh? Además piensa que se va a estrellar con él, pero no, se sitúa con una especie de golpe en la parte de abajo de la avioneta. Y pierde por completo el control de la avioneta. Y todo queda registrado.